Bueno, y antes que nada, presentando un servidor, Javier Bey, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. Un fuerte aplauso a Inca en casa, y aquí detrás, estos pedazos monstruos, los sones de Cádiz. ¡Gracias! 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 con locura toda mi niña será así y se ha rompido yo que conmigo nada mío quien me paga este dolor y la pena de mi sueño así es que ya sabe usted haga lo que haya gracia ponga el brazo del cuello porque es la primera vez no tengo yo no te lo quiero hace tiempo que quiero contar que hay algo que te sabe que no es un secreto porque ya en la calle quiero contar que hay algo que tengo atramado a mi puerta por favor de mi amor de tu vida y se ha sido que tuve completa y si contigo que el amor no es tuyo y verdadero y estoy en cada de los años la boca me dice te hago y te quiero lo siento ella va y otra mujer en el contra de un lo que no la buscaba hay otro sol hay otro cuerpo hay otra piel hay otro beso una caricia hay otra cámara perdoname si ahora me pierdo en otros labios no 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 ¡Gracias!